Chiapas se convirtió en la primera entidad del país en aplicar el sistema acusatorio adversarial que contempla juicios orales de manera mixta, es decir, por delitos y por regiones. Al asistir al arranque del nuevo sistema que entró en vigor este 21 de mayo, el miembro del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal, Felipe Borrego Estrada, acompañado del gobernador Juan Sabines Guerrero, reconoció el liderazgo de Chiapas en la materia. Me enorgullezco y me da mucho gusto ser testigo de un Estado pujante donde está iniciando una nueva era de la cultura, nueva era de legalidad, nueva era de reconocimiento a los derechos humanos y nueva era de justicia. Y eso demuestra nada más que existe voluntad política para superación de las deficiencias de la justicia en el país. y de la beneficencia de la justicia en el Estado. A nivel nacional existe la implementación de esta reforma penal, ya sea por delitos o por región, y nuestro Estado es la única entidad con el sistema mixto. Entonces van a estar en los ojos de todo el sistema de justicia del país. Y yo le apuesto a este sistema. Creo que una combinación de las dos, que es inédito y que Chiapas lo creo, puede ser el toque de piedra para poder tener una justicia en el sistema adversarial con mucho más eficiencia. Para el Ejecutivo Estatal también se garantiza el combate de la corrupción. También va a evitar corrupción, porque ya no va a ser que el juez se ve a oscuras o en oscurito, o no falta aquel abogado corrupto que dice, no, pues tengo que llevar dinero, así que danos tanto, dame tres mil pesos que tengo que llevar porque es lo que me están cobrando. Se acabó eso. Aquí es transparente, de frente. En lo que coincidió Borrego Estrada. La transparencia es que los juicios sean abiertos, públicos, naturales, donde pueda venir la prensa, donde puede estar presente la parte contraria, los amigos, los enemigos, donde pueden estar estudiantes, abogados, la sociedad en general. Con esa transparencia se quita la corrupción. Otra ventaja es que se tomarán medidas preventivas, evitando que por delitos menores que alcancen una fianza mínima, los más pobres vayan a la cárcel. Se van a evitar que a los más pobres estén en la cárcel porque no tengan los cinco mil pesos para pagar la fianza. Eso también es un avance fundamental. La implementación de juicios orales o nuevo sistema de justicia será gradual. Inició en cuatro salas en Tuxtla Gutiérrez. Para el próximo año comprenderá Tapachula, San Cristóbal y Comitán. La meta es que al 2016 se alcancen todas las regiones del Estado. Con imágenes de Freddy Velásquez, TV10 Noticias, Elizabeth Cameras Flores.